Bueno, te comento, Verdecian es una empresa de origen americano, tiene 15 años, surge con una visión muy específica, muy de nicho, de que buscamos hacer eficiente el uso de nutrientes a través de aplicación de tecnologías diferenciadas, ayudando a tecnologías actuales y a su vez brindando diferenciaciones, apuntando principalmente el uso eficiente de nutrientes a los resultados de rendimientos económicos y de rendimiento para el productor. ¿Cómo surge esto? El único lugar en el mundo que nos faltaba estar era en el Mercosoja, por llamarlo de alguna manera, y desembarcó hace dos años en Argentina. Primer año lo destinamos a probar las tecnologías. ¿Cómo lo dividimos? En cuatro patas. Una, tratamientos de semillas. Otra, tratamientos de fertilizantes, que son las dos unidades de negocio que trajimos ya probando en Argentina. Las dos que estamos por desarrollar son tratamientos foliares y tratamientos de efluentes. Desarrollamos un protector que tiene triple función. Dos funciones de protección de bacterias y le agregamos la molécula take-off. ¿Qué es la molécula take-off? Para hacerlo sencillo, actúa dentro de la planta, actúa en un proceso metabólico que hace más eficiente el uso del carbono y del nitrógeno. O sea, a los nódulos le pedimos más nitrógeno. Al unirse con más carbono, acelerar ese ciclo, hace que la planta crezca más, sea más sana, afronte situaciones de estrés moderado mejor y dé un resultado final. Acompañados de un inoculante que tiene promotores de nodulación que acelera el proceso. O sea, hacemos más virtuoso el camino del tratamiento de semillas. Tenemos un 7% más de rendimiento. Pero cuando lo comparamos con los tratamientos tradicionales que hay en el mercado, tenemos una mejora de hasta un 30% por encima de este mercado, ¿sí? De los competidores. O sea, mejora la eficiencia del tratamiento de semillas. ¿Y esto cómo me impacta? Vamos al bolsillo. Por cada dólar que yo invierto, recibo de retorno sobre la inversión 8 dólares. Esa es la visión que compartimos con Verdecian, que Verdecian quiere compartir con el productor. Si vamos a la otra pata, tratamientos de fertilizantes. Mirá, era un mercado que no estaba muy desarrollado en Argentina y tuvimos que hacer una alianza con una empresa de maquinaria agrícola de Argentina. O sea, generamos una máquina para este tipo de tratamientos. Trata fertilizantes sólidos, nitrogenados y fosforados. Y le da al productor un fertilizante listo para fertilizar, ¿sí? Bien tratado, profesionalmente y diferenciado. Lo que nosotros buscamos es que la inversión que hace el productor en productos fertilizados use lo que aplicó. La mitad del nitrógeno que aplica en el suelo, hasta la mitad del nitrógeno que aplica en el suelo, la mitad se pierde. Se va a la atmósfera, se va a las napas o las bacterias interactúan. Este es el único producto que actúa sobre las tres fórmulas de pérdida del nutriente. Que nos da, en promedio, 750 kilos más de maíz. Esto me da una inversión de que por cada dólar que invertí, tengo un retorno de 15 dólares. Para bailar el tango se baila de a dos. Y no solamente está la transmisión de la compañía o el canal de distribución hacia el distribuidor, sino la apertura del productor para recibir esta tecnología. Y te quiero compartir un dato, el año pasado nosotros llegamos a cubrir 300.000 hectáreas con nuestras tecnologías, de las cuales el 80% fueron con productos con patente. O sea, quiero probarlo, a ver cómo resulta, cómo es esto. Confío, pero lo quiero ver. Entonces, esto demuestra que es lo que te decía antes, un círculo virtuoso de tecnología. La expectativa nuestra es duplicar la meta que tuvimos el año pasado. O sea, duplicar nuestras ventas. O sea, ampliar los productores que prueban nuestra tecnología. Esa es nuestra meta para este año. ¿Cómo lo queremos hacer? A través de nuestro canal de distribución. Nosotros hemos generado, terminamos el año pasado con siete distribuidores. Este año vamos a ampliar a 11 socios estratégicos y obviamente acercarnos a nosotros en forma directa. Como compañía estamos siempre a disposición de cualquier productor para aclarar cualquier elemento técnico que le interese.